Republicans have to find a way to address Hispanics. This is a generational problem for the Republican Party if they don't figure it out. The Republican Party will never win another presidential election in my lifetime unless it broadens its base, especially with Latino and Asian immigrants. Primero, el Republican State Leadership Committee formó el Future Majority Project, identificó 300 nuevos candidatos hispanos y mujeres, invirtió 5 millones de dólares para apoyarlos y ayudó a más de 100 nuevos republicanos, hispanos y mujeres tomar el juramento de su cargo. Ahora, el RSLC presenta el Future Majority Caucus, nuestra quinta junta política permanente y un compromiso de elegir republicanos diversos. Dirigido por gobernadora Susana Martínez y gobernador Brian Sandoval, el Future Majority Caucus hará crecer el partido republicano para que refleje la total diversidad de nuestra nación y traerá pólizas conservadoras a cada esquina de los Estados Unidos. Esa es la misión del Future Majority Caucus y el futuro de nuestro gran país.